Hola que tal, hoy nos acompaña Yonse, la leyenda del rock en español En Pereira, Yonse Un abrazo, un saludo para todos Hoy lo tendremos acá en el estudio Oxibanda, disfrútenlo Oxibanda, disfrútenlo Oxibanda, disfrútenlo Llegaste a mí una mañana Me dijiste pronto partiré Tus cabellos blancos, tu mirada La imagen de un hombre que ha sufrido Se ha usentado el brillo de tus ojos Se te agota el tiempo por vivir Ha de ser difícil tu partida Siempre has sido un amigo fiel Sé que tienes miedo y es muy triste Piensa que ya es justo descansar guitar solo 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 guitar solo